La enfermera virtual es un recurso de consulta y de información para la enfermera, para utilizar cuando la atención presencial encuentra su límite, por ejemplo, por falta de tiempo. Refuerza y complementa el trabajo de la enfermera en la consulta. Puedes utilizar la enfermera virtual como un repositorio de consejos de salud. ¿Cómo va todo? Nos miran, no voy a ir a ver. ¿Y eso? ¿Cómo es eso, novia? No, no duermo más a ver. ¿Qué menges para sopar? Es que estoy muy cansada y el sopar es la parte más fuerte que hago por el tema de la feina. A la mitad de la hora de sopar, marco al baño a dormir y no sé, me hace el efecto que voy con el estómago aún una mica aburrido. Pues mira, te recomendaré unos consejos relacionados con el sopar que creo que te ayudan a dormir muy mejor. Vale, vine, ven acá para allá, que lo veremos. Clicando en actividades de la vida diaria, se abrirá a la derecha un menú con las ocho actividades que todas las personas necesitamos desarrollar para sobrevivir. Puedes clicar en cada una de ellas y acceder a contenidos y consejos elaborados a partir de un trabajo colaborativo con y entre enfermeras expertas. Os mostramos paso a paso cómo hacerlo. Clicando sobre el bloque Actividades de la vida diaria y sobre la actividad que buscamos, aparecerán en la pantalla los consejos de la enfermera específicos a ésta. En el caso del consejo para cenar, desde reposar y dormir, accederemos a los consejos sobre comer y beber y encontraremos los adecuados para proporcionar a la usuaria, asegurando el rigor de la información que ofrecemos. Desde el consejo, pasando el cursor por la palabra compartir, se abrirá un cuadro con las diferentes posibilidades. Podemos imprimir los consejos desde la misma página. También podemos enviar los consejos por correo electrónico. Los recibirá directamente en su correo electrónico. Dejaremos anotado en su historia que hemos recomendado y enviado consejos de enfermera virtual. Navegar por el portal de enfermera virtual es muy sencillo. Poder prescribir consejos enfermeros y también compartirlos por las redes sociales, como por ejemplo ahora hacemos, por Facebook. Convirtiendo nuestra página de Facebook en un lugar donde difundir consejos enfermeros profesionales. Y también podemos enviarlos a cualquier persona que lo necesite. Los contenidos de la enfermera virtual también pueden servir para tu formación y desarrollo profesional, consultando contenidos validados por otras enfermeras expertas en el tema. Puedes acceder a otros contenidos del portal sobre problemas de salud o en relación a las situaciones de vida y los consejos específicos para cada una de ellas. Como la infancia, el embarazo, el duelo o la adultez. A la derecha de cada página, clicando en Tutoriales, encontrarás circuitos de navegación recomendados que responden a las principales consultas que hacen los usuarios en relación a cada situación de salud. Y también en la derecha encontrarás las fichas consultadas, tu historial de navegación. Puedes compartir cualquier consejo, imprimirlo o enviarlo por e-mail. La enfermera virtual es un recurso de consulta y de información profesional que refuerza tu trabajo y te proporciona una herramienta útil para la educación y la promoción de la salud. Prescribe consejos de salud. Prescribe enfermera virtual.